Es importante comprender que el estado de pobreza de un país no puede ser comprendido como el estado estático, o sea, la condición estática en el panorama de un país, ni la competencia o el empeño, o sea, el resultado de una fórmula política o de un gobierno, que esté al mando del país en ese momento, o sea, que la pobreza no puede ser vista como algo que es el resultado de cómo nos están gobernando, no es algo que describe un estado presente, la pobreza sólo puede, o sea, sí puede describir un estado presente, pero para comprender la condición de pobreza de un país tenemos que mirarlo como el lugar al que ha llegado, o sea, una cosa en movimiento, el estado como fase de avance, el punto en el cual se encuentra el país en ese momento, porque la comprensión de la pobreza es totalmente relativa al resto del planeta, o sea, por más que veamos gente que levanta basura por un baldío, hay que comprender que toda esa basura que está desparramada por el baldío es una consecuencia de un movimiento de la civilización, o sea que, esto es fácil de comprender para la Argentina, porque si pensamos al principio del siglo pasado, la Argentina comparada a las demás naciones del mundo, estaba entre las más desarrolladas, las más avanzadas, era la que más, una de las naciones que en ese momento más rápidamente había avanzado, crecido y ha equiparado las potencias más antiguas, digamos. Ahora, en referencia al resto del mundo, la Argentina, digamos que sigue siendo uno de los países comparados a muchos países de África, por ejemplo, pero ya ha caído en esa lista muchísimo para atrás. Es importante para resolver, para comprender y resolver la pobreza del país, que es algo que tiene que ver con una secuencia, con un movimiento y con un constante relacionamiento relativo a lo que es el mundo, para resolver el problema, digamos. Habiendo comprendido esto, identifica y revela la real causa del estado empobrecido, de la economía y del funcionamiento, o la pobreza en la Argentina, y es sencillamente el constante cambiamiento, cambio de fórmula. O sea, si miramos a los países que más robustamente ricos y fuertes están en este momento, ¿cuál es la gran diferencia que tienen ellos? Una constancia, aún después de una guerra, son países que han mantenido, han hecho pequeños cambios, pero en su totalidad han mantenido una constante, una constante locomoción hacia adelante, y no solamente eso, pero una integridad de amor propio, o sea, de percibir el mundo desde su propia perspectiva, y no se están siempre comparando a cómo, o sea, que lo que le pasa a la Argentina es que son dos cosas, que constantemente está cambiando, un golpe militar, una economía, después cuando viene un gobierno, finalmente se establece la democracia, ¿qué sucede? combatientemente se alternan gobiernos que quieren cambiar, que cambian todo, cambian la, 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 digamos, la, a un nivel fundamental, el funcionamiento del país. El cambiamiento de la versatilidad es importante, porque tenemos casos, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde la, 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 la dureza no permite que, a pesar de que ven ciertos problemas, no logran cambiar los motivos principales que están causando esos problemas. En su sistema judicial, por ejemplo, el sistema judicial, monstruosamente, está haciendo un desastre, está arrestando, está poniendo en la cárcel gente inocente, tiene la población carcelaria más grande del mundo, nada tiene sentido, es, es, es un horror, es una pesadilla lo que le está pasando en este sector de los Estados Unidos. O sea que, es importante poder ver los defectos y cambiarlos rápidamente para cambiar el paso y, eh, corregir el camino de la institución, de las instituciones en este caso. Pero, por el otro lado, si constantemente, cada uno que viene tiene una nueva idea para el país, lo que va a ocurrir es que el país va a caer para atrás. Porque mientras el resto del mundo lleva un avance promedio, el país que constantemente se está reinventando, está cambiando a nivel fundamental, sus funcionamientos, sufre atrasos, tropiezos. Esto no es nada nuevo, lo hablamos inclusive. El problema es que, en relación a lo que es un mundo que ya está conectado, en información, en compartir nuestros conocimientos, nuestros inventos, nuestras, nuestras, nuestras producciones, nuestras necesidades, el mundo ya está, eh, amalgamado, por más que sigamos pensando que no. Eh, ya no nos podemos, estamos como apichicatados, estamos, eh, ya, eh, enganchados los unos con nosotros. Entonces, el país que más tropiezos y cambios súbitos hace, va a ser el país que, por definición, va a comenzar a parecer más y más pobre. Porque no, o sea, especialmente cuando ya se era integrado. A lo mejor si lo hace un pequeño país de África, en relación al resto del mundo no va a parecer que empobrece, a pesar de que se va a quedar estancado. Pero cuando un país ya está integrado a potencias del occidente, como en el caso de la Argentina, cuanto más cambios hace, más, eh, va a resaltar este empobrecimiento. Y el empobrecimiento está definido por cosas que vienen, eh, a través de la, de esta ya, eh, manifestación, ya lograda, eh, integración. O sea, que esos chiches y televisores rotos que vemos en el baldío, que la persona que no tiene para, que no le alcanza el suelo para comer, está levantando, está rebuscando, a ver si encuentra algo para la casa, ocurre porque el país ya está integrado al mundo. Por eso es tan visible la pobreza. O sea que, es, digamos, un juego entre el constante tropiezo y cambio de infraestructura que nos atrasa, porque es como, es como un motor en una, en un automóvil que, que dispara un cilindro y vos estás tratando de tener una picada con un amigo que está en el otro, en los otros automóviles. Todos van para adelante, pero tu motor, que está constantemente disparando mal porque está en tres cilindros en vez de cuatro, cada vez cae más atrás. Eso es el motivo por el cual la Argentina la vemos que se está empobreciendo. Porque viene un, viene, hay una competencia, hay un canibalismo de desprecio interno, que antes no conocíamos. Eso de, la agresión de convertir bandos, de convertirnos en un partido de fútbol que se distrae atacándose a sí mismo. Y de repente cuando gana el opositor cambia todo, todas estas cosas hacen que el país cada vez va más para atrás. O sea, no hay una explicación, no es lo que muchos piensan que, porque efectivamente seguimos en esta mentalidad de equipos. El peronismo, su fórmula funciona así, o el, no sé ni si, cambiemos, no sé ni siquiera cómo se llama el partido político que representa. Tienen otra fórmula. Y que, que sí tiene éxito, y que la otra no tendría éxito si no fuese porque, o sea, no se trata del éxito de las fórmulas políticas de, de cada partido político. No se trata de, de que funcione, o de la eficacia de, de la gobernación de los distintos partidos políticos que haya o que no haya pobreza. Se trata, en efecto, del cambiamiento, del cambiamiento de uno al otro. La Argentina ahora sufrió un tremendo retraso porque vino un partido político que dijo los, los, vamos a completamente pisotear, o sea, cambiemos, que no sé cómo se llama como partido político. Una de sus estrategias políticas fue utilizar el resentimiento por la corrupción que existía en la Argentina para presentarse como los que van a hacer las cosas como deben ser, de manera debida. Entonces, todo se trató de aumentar, inclusive, la campaña contra el peronismo y contra el kirchnerismo, y los ingleses y las culturas del mundo inglés multinacionalista, multicorporativista, más que le gustó esto, porque el justiciarismo se trata de proteger, se trata de nacionalismo, de proteger, de invertir y de nutrir el crecimiento y el derecho del trabajador, etcétera, o sea, es otra tendencia política que no les gusta mucho a los que quieren utilizar otros países para enriquecerse. Entonces, obviamente, cuando Macri utilizó el desprecio o la bronca, digamos, el resentimiento, no el desprecio, al contrario, la intuición argentina nunca pudo abandonar el hecho que el justicialismo y el peronismo por lo menos defiende la soberanía, defiende el territorio, el nivel de recursos y de reclamos políticos, etcétera, pero había un resentimiento, precisamente, porque se sintió defraudado, apareció un resentimiento y Macri utilizó este resentimiento para promover su propio su propia victoria política. Entonces, lógicamente, las multinacionales de los países de habla inglés, digo esto porque están en Inglaterra y los bancos ingleses están ahí en la cabina de mando, ¿no? Dijeron, buenísimo, este es nuestro amigo, a este sí lo queremos, dinero sabemos, o sea, estudiamos la historia a los países y si te damos plata a vos privadamente si seguís con ese mambo y bueno, pero de todas maneras, tristemente, el hecho de que no nos mantenemos unidos y que queremos y que hay tanta tanta destrucción que antes no era tan así la Argentina, inclusive a mí me parecía que no existía esto, que no que no éramos un país unidos por una homogeneidad cultural de alguna manera en algún momento yo, mi teoría es que haber perdido la guerra de Malvinas y tantos engaños, tantos azotes, o sea, genocidio por nuestra propia institución de nuestro propio pueblo, o sea, de nuestras propias fuerzas armadas atacando y cometiendo genocidio contra nuestra propia gente y después perder la guerra, ha hecho como una especie de trauma a la cultura argentina como el niño que el padre siempre lo desprecia o le pega bofetadas y en vez de irse para abajo tiene como un histerismo como que no se quiere pero habla, se lo descarga con otra gente eso parece como que nos agarró como una actividad psicológica a nivel sociológico en la Argentina causada por tanto auto infligir por habernos lastimado por haber sido a nosotros mismos por haber sido humillado y yo creo inclusive que los grandes pensadores de los gobiernos de las potencias como Inglaterra saben inclusive aunque parezca increíble saben en sus gobiernos que manteniendo una base militar ahí recordándonos de que nos ganaron la guerra y que ahora somos una potencialmente provocándonos y jodiéndonos que quizás podríamos ser una Siria una Libia todo eso tiene intencionalmente yo creo pero además logra un efecto de destrucción moral que empeora aún o sea que pasamos de una fase a que creamos una desesperación por encontrar quien nos va a sacar de este hundimiento y aparecieron apareció como una una dualidad canibalista de atacarnos entre dos grupos que antes yo no me acuerdo fuese tan así a que al hundirse cada vez más eso eso inclusive se empieza a deshacer es como la destrucción del país y la única manera que que eso puede ser salvado es de repente por eso llegan las las dictaduras por eso llegan los puños fuertes como Franco porque la visión más sublime más inteligente es comprender que la unidad la integridad el amor propio el saber que somos este pueblo esta nación esta cultura íntegra que marcha hacia adelante en la existencia del mundo es lo que comienza a sanar y es lo que comienza lo que nos mantiene en la media digamos del avance de las naciones del mundo y lo que nos hace avanzar o sea progresar más que otros países hay muchas muchas cosas que parecen indicar que hay una fuerza que quiere que proviene del exterior que parece querer o sea invisible que parece querer destruir el tejido la integridad de la nación y no es tan no sería tan alocado verificar y comprobar esto en la historia en el futuro o sea que la historia verificase esto porque la el dominio financiero industrial corporativo del mundo que está encabezado por Inglaterra y Estados Unidos y otros países gozan gozan de un de una inserción en la mayoría de los países del mundo y de un de poder zafar con lo que ellos quieren o sea lograr cosas manipular influenciar ofrecer cosas a gobiernos que no pueden resistir y de esta manera los los van van tiltando o sea van formando el mundo y van haciendo que los países se conformen a sus sistemas a los distintos sistemas varios financieros de comunicación de industria de comercio y la Argentina siempre fue un país que tuvo un sentido como que nació del mismo espíritu de amor propio pareciese que tenía que trajo la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos había una inteligencia en una escala muy chiquita pero había la misma como la misma materia la misma sustancia y eso nunca desapareció eso siempre fue nosotros no somos sabemos quién somos lo que queremos lo que vamos a hacer tenemos una idea concreta no nos alineamos en efecto el no alineamiento describió una gran parte inclusive en el espíritu de la nación la mayoría del desarrollo pero medio como una manera híbrida porque a pesar de que existía esto desde el principio también no supimos separarnos de manera absoluta y nuestro país siempre estuvo un poco esquizofrénico como casi todos los países de Latinoamérica diciendo pero solos no podemos necesitamos la influencia el ejemplo la relación con Inglaterra con Estados Unidos y eso fue como nuestro pie de Aquiles digamos fue lo que no permitió que fuésemos una Francia un Estados Unidos una España un país que se mantuvo íntegro e independiente en su avance sino que como todo Latinoamérica Hispanoamérica países que o sea siempre estas dualidades destructivas y no es interna es porque estamos divididos en los que creen que podemos solos y los que creen que necesitamos bueno es toda una cuestión de psicología humana que tiene que ver con las relaciones entre son los esquemas de relaciones entre tres personas o sea la lealtad a nuestro a nuestra familia y cuando ocurre la discordia dentro de la relación de dos dentro de la familia la tendencia natural humana es porque es que quien quiere ir a buscar a otro ser humano que entienda que yo tengo la idea mejor o de que me cometieron una injusticia entonces si afuera si la la envoltura del país no es lo suficientemente fuerte esa persona mira hacia afuera y afuera está el buitre o el otro que tiene empatía que dice yo te entiendo que te hicieron una injusticia o que tenías una buena idea y no te dejaron liderar el país esa persona de repente como la envoltura del país no es lo suficientemente fuerte se considera más importante su relación con ese otro ser humano del exterior que mantener la integridad del que no lo aceptó del que le cometió la injusticia o del que no lo que sea que se encontraba como parte de su familia dentro de la envoltura del país esto es como una especie de dinámica social del ser humano y la vemos demostrada en cómo se han desarrollado los países típicamente vemos países como Estados Unidos Japón bueno si no o sea ocurren no es pura la situación ocurren rupturas pero como ocurren las rupturas son distintas en el caso de Japón es como que no tuvo opción tuvo que realmente rendirse ante la 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 intromisión a su envoltura por haber perdido de una manera brutal sobrepoderante una guerra en el caso de Latinoamérica después hay países que que han mantenido se han mantenido bastante íntegros a pesar de sus interacciones con otros países la envoltura ha mantenido bastante íntegra y consolidada esa nación en el caso de Latinoamérica y de Hispanoamérica al día de Hispanoamérica es otra la dinámica nosotros aparecimos 70 años o casi 100 años después del liderazgo que logró los Estados Unidos a raíz de la de la básicamente básicamente se entiende como la revolución francesa y la 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 de los de los pueblos contra la oligarquía las monarquías la independencia etcétera que produce Estados Unidos y nosotros que estábamos ahí desarrollándonos de otra manera en relaciones mucho más envueltas con los nativos y masacrándolos o o intermezclándolos intermezclándonos también ellos masacraron pero nosotros era había más relación queríamos integrarnos los hacíamos trabajaban y nos acostábamos con ellos mezclábamos las razas era otro el tipo y éramos menores en cantidad mucho menos emigrantes en la era colonial estaban poblando nuestros asentamientos de cómo estaba creciendo Estados Unidos que ya al principio estaba creciendo fuertemente en su emigración europea nosotros éramos centros mucho menos poblados pero de todas maneras con las mismas iniciativas políticas vemos que esta potencia aparece en el que hacemos enseguida nuestra imaginación en vez de tomar los principios europeos por nuestra propia iniciativa y querer hacer algo con ellos lo hacemos pero enseguida comparamos a cómo lo está haciendo Estados Unidos de entrada de entrada ya empezamos o sea que arrancamos como un poquito esquizofrénicos y vemos que al principio de la historia argentina desde ya nunca pudimos realmente a diferencia de Estados Unidos saber cómo mantenernos en nuestro propio camino grueso y constante sino que estaban los que querían tener buenas relaciones o estar envueltos o invitar o adoptar ideas sea Inglaterra Francia Estados Unidos que los que decían no pero que son lo que yo llamaría los naturalistas o sea los que tenían el concepto de la envoltura íntegra soberana de un pueblo y su nación mucho más clara que tiene que ver lo que están haciendo Estados Unidos lo que quiere lo que nos puede proporcionar Inglaterra decían nosotros estamos haciendo nuestra nación que es lo que hizo Estados Unidos normalmente es lo que ocurre en la aparición natural del clan o de la nación o del país en la evolución de la humanidad o sea la nación es como una célula manifestada que crea el ser humano dada el idioma lo que facilita el idioma en común dado las distancias o sea lo que tarda la información en llegar caminando con una persona al otro valle hace que para cuando vuelva esa persona caminando del otro valle la gente que se quedó cultivando y construyendo sus casitas en ese valle tiene sus propias ideas ya no le interesa que esa persona se había ido y volvió con nuevas ideas por ahí sí por ahí no pero bueno la distancia que estira el hablar o sea el hablar si yo hablo vos me escuchás me escuchás en la vereda de frente eso junto al idioma obviamente el hecho que somos el mismo ser pero eso es igual en todo el planeta pero lo que crea la nación o sea la colectividad el clan la tribu es esta proximidad de la comunicación al alejarse la persona y mucho más al hablar otro idioma se comienzan a formar las distintas células humanas o sea que la creación de nación es antropológicamente lo podríamos clasificar una expresión de organización supernatural no es un invento artificial el país es algo que es muy natural su integridad es viene o sea su integridad viene con esa con ese impulso natural la inteligencia del ser humano que inventa que crea los inventos de la de la de la civilización moderna y los barcos y las políticas y los escritos y están apoyados digamos por nuestra naturalidad humana a compartir nuestros inventos con otros ahora la lógica con otros otros pueblos la lógica hace que la comprensión política unifique lo que la naturaleza quiso crear la nación crear el clan bueno esto está por ser me dije que no va a ser más de media hora pero bueno constancia y amor propio constancia unión lo dice el billete lo dice el billete escrito unidad y libertad bueno hay que verse primero como que vamos a hacer todo pero destruir lo que hizo el anterior o sea destruir lo que hizo el anterior es no creer es una expresión de no creer en nosotros mismos en creer que los de afuera los del norte de Europa saben lo que están haciendo y nosotros todavía tenemos que sanar algo errado que tenemos o sea tenemos un serio problema de psicología social y esto es lo que profundamente está aumentando la pobreza en la Argentina este retraso causado por la esquizofrenia y las agresiones entre nosotros mismos no mantenernos tener como primera no tener como primera noción el hecho que todos juntos tenemos que hacer esto lo decimos lo decimos lo decimos muchos políticos lo dicen en Estados Unidos lo dicen todos los políticos del mundo pero nuestra psicología no lo refleja por eso hay que quizás para sanar la psicología el instrumento más eficaz es desarmar las cosas de manera explicada sencilla a un pueblo que ya tiene un nivel de educación que puede comprender para que se dé cuenta y se vea a sí mismo lo que le está pasando es muy difícil porque cuando bajas el nivel de la educación no hay una pastilla que nos va a salvar de un día para el otro cuando bajas el conocimiento de las ciencias humanas de las ciencias sociales de un país a su vez lo que pueda llegar a iluminar algunas personas puedan llegar a iluminar algunas personas en cuanto a darnos cuenta de lo que nos pasa psicológicamente y donde realmente no nos integramos y no mantenemos unidos al país si no existe una comprensión de ese lenguaje no sirve de nada o sea que es educar 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 y agarrar los niños o sea que hay que empezar de abajo o de vuelta hay que avanzar de los niños y llenarlos de iluminación de conocimiento de madurez de cosas que van a posibilitar que las buenas ideas que nos corrijan y nos sanen en el futuro también sean comprendidas o sea no solamente con exigir una solución un camino una fórmula vamos a salvar el país hay que agarrarlo por varios lados es inmenso es inmenso lo que tiene que hacer la Argentina para poder adelantar su marcha y realmente crecer porque podemos traer dinero súbito podemos de repente hacer que que traigan las multinacionales no es el FMI queremos que nos den plata enseguida como si eso va a hacer que el país pueda por sus propias por sus propios medios aprender a caminar en noble constancia y seguridad e integridad eso o sea es algo que de repente podría llegar a parecer que tenemos plata otra vez pero hay todo un mundo de otros aspectos que que sigue que traemos con ese nuevo enriquecimiento que luego van a aportar a nuevos problemas a nuevas condiciones o a que si de repente ocurre una una crisis una guerra una desaparición total de de un recurso no no esté toda la gran la gran parte de lo que forma la nación que hace que podamos mantenernos balanceados y marchando hacia adelante sino que enseguida nos desplomamos que es lo que ha estado ocurriendo enseguida nos hemos estado desplomando cada vez de una manera más desplomada me fui al recarajo espero que algo algo se haya podido sacar de esto que fue al final terminó siendo mucho más largo de lo que yo quería un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.